Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video te quiero enseñar cómo crear tu página de Facebook desde cero. Y además también te quiero mostrar un truquito para que puedas posicionar tu página en los buscadores de Facebook y así ganar seguidores de forma orgánica, de forma gratis. Así que arrancamos y vamos con la primera recomendación que te quiero dar y es crear tu página de Facebook desde tu cuenta personal de Facebook. Esto te lo comento porque un error que veo que muchos cometen es crearse una cuenta de Facebook aparte con el nombre del negocio y recién a partir de ahí crear la página de Facebook. Pero esto es un tremendo error ya que puede traernos problemas futuros con Facebook. Y acá me refiero con esto de que si tú intentas realizar eso y a los días o semanas creas publicidad de pago, podemos tener bloqueos de parte de Facebook. Ya que lo que sucede es que Facebook suele confundir a estas cuentas nuevas como si fueran robots. Así que lo mejor que puedes hacer es crear tu página de Facebook en tu cuenta normal de Facebook, ya que es una cuenta que tú vienes manejando desde cero. Y lo segundo que te quiero decir, que es una duda que veo que muchos tienen, es cómo hacer si más adelante queremos darle acceso a otras personas para que nos ayuden a gestionar nuestras páginas de Facebook sin tener que darle nuestras contraseñas personales. Y la respuesta es que no vas a tener que hacerlo, no vas a tener que dar ninguna contraseña personal, ya que al crear tu página de Facebook, tú vas a tener una sección que se llama acceso a la página. Y desde ahí vas a poder darle este acceso a terceros y estas personas van a poder ingresar a tu página de Facebook sin que tú le tengas que dar estas contraseñas personales. Y eso te voy a mostrar más adelante. ¿Listo? Así que ahora sí arrancamos con la página de Facebook y para poder crearla, lo primero que tenemos que hacer es estar en nuestra cuenta personal de Facebook. Una vez que estamos por acá, vas a buscar este menú principal que lo encuentras por los nueve puntos. Este menú puede aparecer en la parte de la izquierda o también algunas veces aparece por aquí en la parte de arriba. Si no te sale la versión que yo tengo en este momento, a ti te puede aparecer aquí la sección de páginas. Si es tu caso, ahí la marcas. A los que les aparece la parte de menú, van a seleccionar la opción de páginas que tenemos ahí. Entonces Facebook nos va a llevar a la siguiente ventana y por acá vamos a poder revisar todas las páginas de Facebook que nosotros hemos creado o que somos administradores. Y por si acaso, tú vas a poder crear la cantidad de páginas de Facebook que tú desees. Ahorita vas a crear la página de Facebook para un negocio, pero más adelante puedes seguir creando más páginas. Así que para crear la nueva página, le vamos a dar a crear nueva página y lo primero que Facebook nos pide llenar es el nombre de la página. Aquí colocaríamos el nombre de nuestro negocio. Para este ejemplo, yo le voy a colocar Sara. Y ahora te quiero dar una súper recomendación y era lo que te mencionaba al inicio de este video. Y es cómo hacer para posicionarnos en este buscador de Facebook y así ganar seguidores de forma gratis. Mira, lo que tú tienes que hacer es utilizar palabras claves de tu negocio en el título de tu página, es decir, en el nombre de la página. Si tú te das cuenta, en mi página de Facebook le he colocado Escuela de Marketing Digital y Negocios después del nombre. Esto no lo he puesto por poner, lo he colocado porque justamente lo que yo quiero es que cuando las personas busquen Escuela de Negocios o Escuela de Marketing Digital en el buscador de Facebook, mi página le puede aparecer en los primeros lugares del buscador y así ganar seguidores y también posibles clientes potenciales. Y te voy a explicar esto con un ejemplo. Imaginemos que a mí como usuaria me interesa buscar o comprar ropa para mujer. Así que lo que podría hacer en este buscador es escribir ropa para mujer. ¿Qué va a suceder? Que aquellas páginas que en el nombre de la página de Facebook contengan las palabras ropa para mujer son las que van a aparecer en los primeros lugares del buscador. Este sería un ejemplo y de hecho esa es la página de Facebook de un alumno que aplicó esa técnica y ya se posicionó. Al contener las palabras ropa para mujer ya aparece como parte de los primeros lugares. Si bajamos un poquito más, aquí tenemos otra página de Facebook que contiene ropa para mujer. Como te das cuenta, lo que aquí Facebook está haciendo es como un match entre lo que la persona busca en el buscador de Facebook y lo que contiene la página de Facebook. Así que justamente eso es lo que tú vas a hacer por aquí. Si yo por ejemplo fuera un negocio que vende joyería de oro y plata, podría colocar joyería personalizada de oro y plata. Y por si acaso ese nombre de la página lo puedes editar más adelante. Pero lo que sí debes evitar hacer en el nombre de la página es colocar palabras en mayúsculas. Si tú escribes todo esto en mayúsculas, vamos a estar infringiendo las políticas de Facebook. Así que lo que haces es primero colocar la primera letra con mayúscula y lo siguiente en minúscula. Lo siguiente que completamos es la categoría del negocio. Básicamente la categoría. Si yo vendo joyería, escribiría joyería. Y aquí tengo una categoría. Puedo seleccionar hasta máximo tres categorías. Si tú encuentras más categorías asociadas a tu negocio, yo te recomendaría colocarlas. Ya que eso también nos suma más puntos para aparecer en el buscador de Facebook. En este caso lo voy a dejar con estas tres categorías. Y aquí en presentación vamos a poner la descripción del negocio. Aquí tratas de ser un poquito más descriptivo. Lo que sí tenemos es una cantidad súper reducida de caracteres, pero ponemos el resumen principal. Y lo que sí te recomiendo hacer para también ganar más puntos en este posicionamiento en el buscador que te expliqué hace un momento. Es tratar de utilizar las mismas palabras claves que colocamos en el nombre del título por acá en la parte de presentación o en la descripción. Nuevamente esto, todo esto lo podemos editar más adelante. Le voy a dar a crear página y ahora vamos al siguiente paso. Y aquí Facebook nos pide llenar nuestras opciones de contacto. Si tenemos un sitio web, podemos ponerle aquí nuestra página web. En el caso que no lo tengas, no lo tienes que llenar. Después colocamos nuestro número de teléfono. Y lo que sí tienes que tener en cuenta es que aquí lo debemos poner primero con el código del país, más 51 en mi caso porque soy en Perú. Seguido del número de WhatsApp o el número de teléfono. Aquí en correo colocamos el correo del negocio. Voy a poner por mientras el mío. Y en ubicación, si tenemos una tienda física, un local, aquí pondríamos lo que es la dirección misma. Pero en este caso, como soy una tienda online para este ejemplo, no voy a colocar nada. Aquí tenemos algo muy interesante y es la opción de horario. Aquí tenemos tres opciones. La de horario no disponible, siempre abierto y abierto en horas concretas. En el caso que no quisiéramos mostrar nuestro horario en el perfil de nuestra página, le haríamos a horario no disponible. Si quieres que aparezca de que está siempre abierto como negocio, lo dejas en siempre abierto. Pero la opción más utilizada es esta de abierto en horas concretas, donde tú específicamente le defines a Facebook de que abres a cierta hora y terminas a cierta hora. Esto se va a visualizar de esta manera. Te voy a mostrar aquí mi página. La parte de horarios se ve exactamente así. La persona va a poder revisar de qué hora a qué hora estás atendiendo y los días en los que no estás atendiendo. Aquí simplemente colocamos el horario de entrada y el horario de cierre. En este caso voy a marcar que 9 de la mañana es nuestra hora de inicio y que la hora de finalización es a las 8 de la noche. Y esto manualmente lo tenemos que aplicar para cada uno de los horarios. Y los días que esté cerrado nuestro negocio, simplemente no ponemos nada. Y finalmente le damos a guardar. Entonces con eso ya completamos nuestro horario de negocio. Le vamos a dar a siguiente. Y ahora Facebook nos pide llenar la foto de perfil que viene a ser esta imagen de acá, donde colocamos el logo y la foto de portada. Yo esto te voy a enseñar a cómo crearlo más adelante. Ahorita lo vamos a dejar así como está. No vamos a colocar nada, pero sí vamos a aprovechar en agregar el botón de llamada a la acción. El botón de llamada a la acción viene a ser ese botoncito de acá que agregamos en el perfil de nuestra página. Aquí yo te recomiendo agregar ese botón de WhatsApp para que las personas interesadas en conocer más de tus productos o servicios puedan dirigirse directamente al WhatsApp de tu negocio. Y ahí tú iniciar la conversación con ellos. Para agregar ese botón le vamos a dar a agregar botón. Vamos a darle a probar. Y como te puedes dar cuenta tenemos muchísimas opciones, pero nosotros tenemos que marcar solo una opción. Tenemos un montón, pero como te decía, la opción que yo te recomiendo colocar es la de enviar mensaje de WhatsApp. ¿Por qué? Porque está comprobado, estadísticamente hablando, que muchas personas prefieren atender sus dudas dentro de WhatsApp. Así que vamos a darle a esa opción. Bajamos un poquito más y le vamos a dar a siguiente. Por acá vas a verificar que esté con el código correcto de tu país. Vamos a colocar el número de teléfono y finalmente enviar. Te va a llegar un código de cinco dígitos que lo vas a colocar por acá y finalmente guardar. Con esto ya tenemos agregado el botón de WhatsApp en nuestra página de Facebook. Perfecto, ya tenemos nuestro botón de WhatsApp agregado. Le vamos a dar a siguiente. Y por si acaso también ese número lo puedes editar más adelante. Si tú cambias el número o prefieres eliminar ese número, se puede editar más adelante sin ningún problema. Le vamos a dar a siguiente. Y aquí Facebook nos da la opción para poder invitar amigos a que le den like a nuestra página de Facebook. Pero en este caso no lo voy a hacer, así que voy a darle a siguiente. Esta vendría a ser la última ventana. Le vamos a dar a listo. Y ahora sí, ya se está terminando de crear nuestra página de Facebook. Y ya estamos dentro de nuestra página de Facebook. Y quiero enseñarte cómo previsualizar los cambios que vayamos haciendo en nuestra página. Lo que vas a hacer es por aquí darle a los tres puntos y vas a seleccionar ver cómo. Lo que va a suceder es que ahora vas a estar como visitante y no como administrador. Y así es como iría quedando nuestra página. Como puedes ver, aquí en la parte derecha ya tenemos nuestro botón de WhatsApp. Yo no le puedo dar clic, pero un tercero cuando le dé clic ya lo va a llevar directamente a nuestro WhatsApp. Para salir de esta previsualización le vamos a dar a salir de ver cómo. Lo siguiente que debes saber es que para encontrar las demás configuraciones de una página de Facebook, lo vas a encontrar aquí en este botón de administrar. Le voy a dar a administrar y te vas a dar cuenta que nos lleva a otra ventana con más opciones por explorar. Y quiero aprovechar en mostrarte una opción que te mencionaba al inicio, que es la de acceso a la página. Justamente desde acá es donde tú vas a poder agregar a terceros para que te ayuden a gestionar a tu página de Facebook, sea administradores o editores. Y si quieres una explicación mucho más detallada de esa sección en específico, te cuento que ya tengo otro video en mi canal sobre ese tema. Así que te lo voy a dejar enlazado en la parte de arriba. En este momento voy a retroceder porque te quiero mostrar otra sección, otra opción que se llama cuentas vinculadas, que es esta de acá. Desde acá nosotros vamos a poder conectar nuestra cuenta de Instagram empresarial con nuestra página y nuestra cuenta de WhatsApp, que de hecho ya lo hicimos en un inicio. Y si quieres también una explicación mucho más detallada de cómo conectar esa cuenta de Instagram con la página de Facebook, tengo también otro video en mi canal donde explico específicamente este tema. Y listo, entonces, estos vienen a ser las opciones más importantes que considero que tenemos dentro de nuestra página de Facebook. Y te quiero mostrar cómo editar nuestra foto de perfil y foto de portada o portada de Facebook. Porque sin esto nuestra página se vería súper vacía y no se vería nada profesional. Como te decía, aquí en la foto de perfil vamos a colocar el logo de nuestro negocio. Y yo sé que cuando muchos inician no tienen el logo creado o no tienen el presupuesto para pagar a alguien para que les cree el logo. Pero yo te quiero mostrar una herramienta totalmente gratis para que tú puedas diseñar tu logo en minutos. Y esta herramienta se llama Canva. Es una que yo recomiendo en mi canal. Desde siempre la utilizo desde hace muchísimos años. Y aquí no solamente vas a poder encontrar logos gratis, sino que también vas a poder crear cualquier tipo de diseño para tus redes sociales. Y eso es lo que te quiero mostrar. Lo que sí debes crearte una cuenta y esto lo vas a hacer totalmente gratis. Y te recomiendo crearte tu cuenta con un enlace que te voy a dejar en la parte de la descripción. Para que puedas obtener 30 días gratis de Canva Pro. Que viene a ser la versión de pago de Canva. Que yo la tengo y la verdad la recomiendo. Así que una vez que te creas tu cuenta, vas a encontrar este buscador y aquí vas a escribir el tipo de plantilla que tú quieres buscar. Por ejemplo, en este caso como quiero diseñar un logo, voy a escribir logo y voy a marcar esta opción que dice 500 por 500 píxeles. Entonces lo que va a pasar es que Canva nos va a arrojar cientos de cientos de plantillas de logos que podríamos utilizar. Tú vas a encontrar muchísimos tipos de logos para todo tipo de negocio. Y vas bajando, bajando y esto se vuelve infinito. Tenemos muchísima variedad por acá. Y una vez que encuentres una que te guste, la vas a marcar. Para este ejemplo, yo voy a utilizar esta de acá que me parece que se ve súper chévere. Le vamos a dar personalizar esta plantilla. Y nos va a llevar a esta mesa de trabajo. Y desde acá vamos a empezar a editar todo lo que es el diseño. Como te das cuenta, cuando voy moviendo el cursor y selecciono, se va marcando los elementos y cada elemento se puede editar. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de que diga GS, diga SG porque esas son las iniciales de mi negocio, simplemente lo voy a editar. Lo que también puedo hacer es modificarle el fondo. Si yo le doy clic al fondo, por aquí arriba me sale un cuadrado para cambiarle el color de fondo. Simplemente lo marco y por aquí ya lo termino de editar. Como en este caso ya me gusta cómo quedó el logo, lo voy a descargar y para descargarlo le vamos a dar a compartir. Le damos al botón descargar, lo dejamos como PNG y finalmente descargar. Y esto es lo que vamos a subir a nuestra página de Facebook. Vamos a ir por acá. Para subirlo le damos a la camarita, seleccionamos subir foto y aquí lo seleccionamos. Vamos a darle abrir, esperamos un momentito. Podemos también recortar la foto, aumentar el tamaño, finalmente guardar. Y listo, ya tenemos nuestro logo creado y ahora vamos con la portada de Facebook. Así que me voy a dirigir nuevamente a Canva y me voy a ir a la página de inicio de Canva. Como te decía, acá vas a poder encontrar plantillas para todo tipo de diseño que tú quieras trabajar. Ya hicimos nuestro logo, pero ahora vamos a crear nuestra portada de Facebook. Así que voy a poner portada de Facebook o portada para Facebook. Y esta es la que tú vas a marcar, la que dice 1640 x 924 píxeles. Nuevamente nos va a aparecer cientos de cientos de plantillas. En total tenemos más de 20.000 plantillas. Y vamos a coger una que nos permita colocar varias fotos de nuestros productos o servicios. Como por ejemplo, esta de acá. Estas imágenes que tú ves acá las vas a poder editar con fotos de tus productos o servicios. Y así nuestra portada se vería más llamativa. Así que lo voy a marcar. Le vamos a dar a personalizar esta plantilla. Y nuevamente estamos en nuestra mesa de trabajo. Como te decía, todo eso de acá es editable. Si yo por ejemplo no quisiera que estos elementos aparezcan en mi portada. Simplemente lo marco y lo voy eliminando. Si quiero que el fondo de mi portada se modifique a este color azul. También ahí lo puedo cambiar. Y para eliminar estas fotos lo voy marcando y eliminando. Entonces en cada uno de estos elementos yo le puedo agregar fotos de mis productos. Y para que tú puedas subir tus propias fotos o videos. Te vas a dirigir a esta sección que se llama subidos. Que es la tercera opción de esta barra izquierda. Acá vas a encontrar esta opción que dice subir archivos. Y justamente pues aquí subiríamos todas las fotos de nuestros productos o servicios. Pero también puede ser videos. Imaginando que ya subí mis fotos. Lo único que hago es mover esto hacia el elemento. Y ya se cuadra automáticamente. Si esta es otra foto de mi producto. Agarro, lo jalo y ya se modifica ahí en el elemento. Todos estos elementos de acá también lo puedo acomodar, bajar. Ese texto lo puedo seguir modificando. Sea para cambiarle el color, para aumentarle el tamaño, cambiar el tipo de letra, ponerle negrita. Darle algún tipo de efecto, crear algún tipo de animación, etcétera, etcétera. Y si quieres aprender a manejar esto de manera más profesional. Tengo otros videos en mi canal donde ya te explico de forma muy detallada lo que es el manejo de campo. Finalmente una vez que terminamos de crear nuestra portada. Le vamos a dar a compartir, descargar. Lo dejamos nuevamente como png y descargar. Una vez descargado vamos a ir a nuestra página. Y aquí donde dice agregar foto de portada. Le vamos a dar a subir foto. Y vamos a adjuntar este diseño que acabamos de elaborar. Y así va quedando nuestra página de Facebook. Ya se va viendo mucho más completa a lo que estaba en un inicio. Y me gustaría que me comentes en la parte de comentarios. Qué parte específicamente de la página de Facebook te gustaría que te explique en mucho más detalle. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo en cómo manejar tu página de Facebook. Cómo crear una cuenta de Instagram empresarial. Aprender a crear publicidad de pago. Y todo lo necesario para crecer con éxito en redes sociales. Te va a interesar mi curso online de marketing digital. Publicidad online, chatbots y gestión de redes sociales. Si te interesa ver toda la información. Los módulos que abarco en este curso. Te voy a dejar el enlace de este curso en la parte de la descripción. Para que vayas y veas todo lo que contiene. Así que aquí me despido. Espero que hayas disfrutado muchísimo el video. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao chicos.